¿Algún problema? ¿Recuperas a alguien de los lesionados? Pues la verdad que bien, la semana bastante bien. Empezamos el martes, después de venir del empate de Fabril. Y sí, hemos recuperado a Euse y hemos recuperado a Juanpa, que venían también con molestias y Euse con una rotura de fibras. Y bueno, empezaron a entrenar esta semana y vamos viendo la evolución. La evolución ha sido buena, con lo cual podemos contar con ellos para el domingo. ¿Cómo va a ser el equipo en lo anímico? Pues bueno, es lógico también que en lo anímico cuando no llegan las victorias, pues bueno, la gente, pues al final, no que baje la cabeza, pero sí que pueda tener dudas, desconfianza, de que la gente quiere ganar. Eso vamos por descontado. Igual es una situación en la que no esperábamos ninguno, porque en siete jornadas creo que hemos ganado un partido, nada más. Con lo cual yo creo que era impensable para todos, pero que está en nuestra mano el darle la vuelta. Y los jugadores están concienciados y sabemos que, bueno, que este domingo es muy importante volver a recuperar buenas sensaciones y recuperar confianza, porque luego al final esto son dinámicas, confianza, ganas un partido, te vas a Torre la Vega si ganas contra el Villalbés y cambia la cosa y cambia tu mentalidad. Y bueno, sí es verdad que es un poco más de mentalidad que de otra cosa. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, yo siempre lo digo. A ver, a mí los partidos me disgusto mucho y me jodo mucho perder, como a todos, por supuesto que sí. Aunque mi rostro sea otro, por dentro uno sabe más o menos gestionarlo. Yo estoy para eso, para gestionar emociones también, quieras o no el entrenador tiene que estar para muchas cosas. Y yo no me puedo permitir el lujo de estar llorando por las esquinas. Lo que tengo que hacer es intentar dar con la tecla, el darle la vuelta a esta situación, que es desagradable, porque nadie esperábamos el tener este inicio y creo que tenemos capacidad y gente de sobra para poder hacerlo. ¿Tienes que pueda pasar algo que no ganas el domingo? ¿Y cuándo ha sido el día en el futuro? No me preocupa nada. A mí lo único que me preocupa es ganar el domingo el Villalbés, el darle la vuelta a la situación, el que los jugadores vuelvan a recuperar esa confianza que teníamos en la pretemporada y en el inicio de liga, que no fue malo. Y solamente eso. Lo otro no me incumbe a mí y es fútbol. Uno, no sé, como bien dices, no estáis donde todos esperábamos que estuviera el compost. No sé cuántas horas te hablas comido el globo, porque evidentemente tú eres, sino el que más, uno de los que más interés y ganas y vueltas lo habrá dado para que esto fuese distinto, Manuel. ¿De acuerdo? Sí, por supuesto que sí. Uno cuando inicia la pretemporada y esta nueva aventura para mí, en lo personal es dar un paso hacia adelante, el encontrar un club como el Compostela, un histórico que busca el ascenso, que tiene un objetivo muy claro. Yo lo asumo tranquilamente ese objetivo y creo que la pretemporada no ha sido mala, independientemente luego de los resultados, también hay que mirar los rivales que has tenido, pero creo que no ha sido nada mala y el inicio de liga, el empatar en Luanco y el ganar a la Randina, y creo que haciendo un buen partido en casa, creo que el equipo veía que podía estar ahí y al final, pues bueno, ya te digo que al final son resultados, no es otra cosa y el tema anímico es muy importante y si es verdad que igual la gente no esperaba eso, los propios jugadores, pero tenemos que estar muy por encima de todo esto, somos jugadores, son jugadores, soy entrenador y nos dedicamos a esto, con lo cual esto es algo más que ocurre en la liga, que te puede ocurrir y que tienes que salir rápido de ahí porque si no, al final si te atascas y empiezan los problemas. Quizá el mayor problema, Manuel, es que el primer problema son los resultados, claro, no están acompañando, pero en el bagaje, sobre todo ofensivo, tampoco, a lo que yo muchas veces dicen los entrenadores, no, me preocuparía si no creamos las oportunidades, se están creando poca o común, o de la verdad que discontiva, ese es el principal, la gran cantidad que entiende ahora mismo del equipo, ¿verdad? Habla muchas veces de continuidad, pero es continuidad, sobre todo en ataque, realmente, o sea, los últimos minutos de Marqueta, el día de Valencia, que sí se vio el protagonista muy en el tramo final, los porteros rivales tampoco es que hayan tenido actuaciones excepcionales. Bueno, es un punto de vista que creo que en parte sí tiene razón, pero yo creo que ahora mismo llevamos cinco goles a favor, cinco en contra, si es verdad que llevamos tres partidos sin hacer gol, que resulta extraño para el nivel de esta plantilla, pero bueno, al final ya te digo, tienes que tomártelo así, son rachas, y seguramente que cuando empiecen a entrar, pues la cosa cambiará. Creo que en la pretemporada nuestro problema era que estábamos encajando, cerramos yo creo un poquito ese capítulo defensivamente, siendo bastante más agresivos, dejando porterías a cero, que el otro día yo creo que es importante el dejar la portería a cero, pero ahora hay que equilibrar la balanza, la balanza hay que equilibrarla defensivamente y ofensivamente, si es verdad que, bueno, generamos situaciones, el otro día no con oportunidades muy claras, quitando la de Hugo, que te puede cambiar también el devenir del partido, porque si metes esa jugada y te pones cero uno, la cosa cambia, sería otro partido diferente seguramente, pero si es verdad que la segunda parte el otro día fue bastante seria, bastante buena, no con mucha llegada, como dices tú, y lo del día del Lorenze fue también un poco porque yo creo que el equipo tenía que ir a buscar el resultado, a buscar el partido, ya no tenías nada que perder, y el equipo le echó muchas ganas, mucho corazón y tuvimos situaciones de hacer gol y en los demás partidos anteriores, yo creo que también tuvimos alguna situación más de gol, lo que pasa que, bueno, como pusimos el listón muy alto también el día de la grandina que metimos cuatro goles, pues ahora parece que hay que hacer cuatro goles todos los domingos y es verdad que llevamos tres, con lo cual tenemos que callarnos y hacer lo que tenemos que hacer, ganar partidos es meter goles también, porque si no, no ganas, entonces, bueno, esperemos que cambie la racha y podamos disfrutar sobre todo de la gente de calidad que tenemos arriba y que tiene mucha potencia para hacer goles. ¿El rival qué esperas? Bueno, como siempre os digo, yo espero un rival difícil, un equipo que lleva tres puntos más que nosotros, que ha hecho un inicio de Liga muy bueno, el primer partido creo que lo he perdido el otro día contra el Covadonga, y que está manteniendo un nivel de competición muy alto, nos enfrentamos a ellos en pretemporada y ya nos demostraron que era un equipo que en la categoría lo tiene muy claro lo que hace y que, bueno, que se iba a sentar rápido en la categoría y así es, ahora mismo, pues bueno, disfruta de nueve puntos, jugadores que, que bueno, que han jugado también en esta categoría, que trabajan muy bien, sobre todo defensivamente, y que, bueno, ofensivamente hay gente arriba que es muy peligrosa y que te pueda hacer goles también. ¿Qué tipo de fútbol se maneja mejor? Ellos, dices. Bueno, lo que hemos visto y lo que hemos visto en la pretemporada lo tienen bastante claro ya con Simón, que ya lleva allí un par de años y practican un fútbol práctico que lo hacen muy bien, porque luego al final el decir práctico parece que es un juego directo, pero que lo hacen muy bien, con puntas rápidos, jugadores que pelean arriba y que no hacen que tú tengas un fútbol fluido desde atrás, buena gente trabajadora también en el centro del campo, centrales muy altos que manejan muy bien el juego aéreo, con lo cual un poquito de todo, ¿no? Ha habido partidos donde han manejado más el juego directo y ha habido partidos donde han sido más asociativos, con lo cual el estar ahí no es una casualidad, el estar ahora mismo en una zona cómoda, nadie se lo ha regalado y vienen del último partido fuera de casa que gana la Arandina, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado, sabemos que es un partido muy, muy, muy difícil, un partido trampa que no podemos pensar que el Villalbes por haber ascendido porque nosotros somos mejores que ellos. Sobre los jugadores recuperados, lo comentaba, José y Juanpa, ¿hasta qué punto están ya para jugar? Viendo, por ejemplo, Frank entró en los convocatorios la semana pasada pero no llegó a jugar, o Ricky que volvía, pero a lo mejor no estaba pero volvió a caer. Sí. ¿Estos dos están bien? No, estos dos están bien, están bien. Sí, 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 sí. El caso de Ricky había entrenado esa semana y lo habíamos protegido el sábado porque tenía una sensación un poco rara y lo protegimos el sábado. El calentamiento estaba bien, salió a calentar y estaba bien y bueno, la desgracia fue pues eso, que tuvimos que hacer un cambio y perderlo durante varias semanas. Pero tanto Euse como Juanpa están disponibles, se han entrenado muy bien durante toda la semana, no les hemos protegido porque tenían que entrar al 100%, porque si no, creo que ya tenemos el ejemplo de otros jugadores y no íbamos a tirar de ellos y no los necesitábamos, eso está muy claro. Por muchas situaciones en las que estemos nosotros y el caso de Frank pues ahí tiene que ir poco a poco. Frank es un jugador que no ha hecho pretemporada, que no ha jugado partidos, que no tiene ahora mismo un ritmo de competición y si es verdad que hay que ir poco a poco, pero bueno, los partidos a veces te dicen quién tiene que salir y quién no tiene que salir y lo que necesitas y en este caso el otro día, por ejemplo, no participó que no quiere decir que no vaya a participar en otros partidos. Gracias. 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 Gracias.